Música Antes de comenzar con el video, tocas la campanita de mierda como siempre Pone todas para que te lleguen las notificaciones Y podes saber cuando hay nuevo video sobre un UF22 Pones guardar Ahora si, comencemos con el puto video Hola amigos de Youtube, les veo un nuevo video para el canal Bueno, una vez más les traigo la evolución de los juegos Dragon Ball Un gameplay nuevo Y bueno, ya se dieron cuenta que es el Dragon Ball Z Infinity World Es la última, sería el último gameplay de esta pequeña trilogía de las miniaturas Ya que vamos a pasar a los Tengenchi Este es el último juego que se hizo con así tipo plano, ¿no? No tipo 3D, tipo cambiar de cámara Pero bueno, hoy vamos a hacer, bueno, el Infinity War Que la verdad es un juego que a mí me gustó Y la verdad, voy a decir, la verdad que es la última vez que jugué este juego Fue cuando tenía la Play 2, imaginate Hace mucho que no jugó este juego, jugaba más al Budokai 3 Pero eso me gustaba Como ven, tengo todos los personajes Porque bueno, se me dio una vez por poner la Save Data Para que veamos todos los personajes en la última parte de estos juegos Y ya que son como Budokai 3, Budokai 2 Vamos a ver todos los personajes Bueno, acá hay bastante Goku GT Hay Gohan, Gohan Joven, Gohan Adulto Saiyaman, Gorten, Vegeta, Vegeta, Vegeta Bueno, hay muchos, Vegeta, 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 Vegeta Ahora vamos a ver como que vamos a apetear Como siempre vamos a elegir a Goku Hey, hay una banda de personas Como siempre vamos a elegir a Goku Hay bastantes ropas, esta esta Eh, Goku Roto Goku Aureola Eh, esto nunca lo entendí Es como Goku Pantanones Rojos Y de mera Azul Roja Bueno, parece como que están caídos Pero bueno Vamos a elegir a ver este Ah, lo mismo de siempre Vamos a elegir Eh, a ver si todo está bien Bueno, nuestro contrincante puede ser Poder elegir a Vegeta Ahora me da la falta que elija a Vegeta Y me gana porque es bastante poderoso Estuve practicando, eso es verdad Porque bueno, hace mucho que no lo jugaba Acá está Cell, Majin Buu, Eikido Vamos a elegir a Vegeta, vamos a elegir a Vegeta Puta madre, dos, solo para... A este Vegeta Que Vegeta es ahí, vean Con la armadura Saiyoshin Este siempre La puta que te... Eh, como siempre Acá siempre algo pasaba Estuve practicando En nivel CPU Cuando abrí el juego Estaba Caima No podía ganar jamás A ver, un lugar Un lugar Acá están todos No es como nosotros juegos Es la primera vez que está todo el juego completo Vamos a poner A ver La llanura Esta es la ciudad Vamos a poner la ciudad Bueno, como ven En... En gráficos está bien No hay nada Fuera del ordinario Tenemos a un Vegeta Con la Uri... Ah, acá la tiene bien Es cuando elegí a la persona Bueno, es como un Budokai A ver... Vamos a estimar Debe ser... Uh... Me veo fuerte como seguridad Si... Ta, 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 ta Eh, le pegué primero Bueno, vamos a quedarnos acá Porque... Vamos a caer un poco Uy, se transformó A ver, a ver No Esto primero Que hijo de puta ¿Ves que lo pones? Es difícil en todos los sentidos O sea, lo puse en... En segundo grado Por lo que creo que era así En segundo grado A ver cómo se transforma Para abajo Si te... Ah, hizo el Carioquen Que no se transforma Vamos a tratar de ganarle Ay, no Esto es imposible Este... Intente... Ah Disculpe Ah, nada, nada Goku con el Ultra Instinto Bueno, se los quería mostrar Pero... Pero tú Espero que la ganemos Espero que la ganemos La verdad Eh... No es tan fácil Creo que... Creo que la dificultad En este juego Es bastante complicada A ver A ver Eso es lo mejor Si era este Goku Está bien No se... Como es La dificultad es bastante pesada Uy... Pobre que la puta que tengo La dificultad Es bastante pesada Bueno... Bueno... Lo tengo enfrente Y le derro al boludo Así que vamos a tratar de ganarle Esta vez Uh... A ver No se si se sigue transformando No me acuerdo No practiqué eso Me cubrí Me cubrí Eso es... No... No se transforma más Así que me voy a matar infinitos Vamos a rotar a... A Vegeta Creo que si hago otra pelea Se va a ir al carajo Porque estoy viendo cuanto dura Me costó más de lo que pensé Eso es verdad Me costó más de lo que pensé Así que bueno... Esto fue... El Infinity War La verdad Dificultad... Bastante interesante Lo puse en dos Me costó un poco No es que me costó mucho Ya que venía practicando Pero imaginate que yo cuando puse el juego De repente me vino así O sea... No podía ganar nada Y dije... No, no puede ser que no le gane ni a Mr. Satan No le podía ganar Pero bueno... Ustedes vean Y comprueben ustedes mismos Pongan esa dificultad Que es la máxima Que no es fácil No es fácil Así que bueno amigos Espero que les haya gustado el video Like y suscríbete Si te gustó Y no te olvides De comentar el video que te pareció Vamos a llegar a los 50 likes Para que este tema Siga, siga y siga Y si querés ver Más evolución de los juegos de Round Ball Ya que vienen los Tenka Inchi 1, 2 y 3 Ponenle like Ponle like Así que bueno amigos Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau